Buen día, recordanos tu nombre por favor. Majul Federico Jesús, del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Jesús, ¿qué es lo que están pidiendo esta mañana? Esta mañana estamos pidiendo la ordenanza que presentamos en el municipio, ya antes de la marcha anterior, en la cual habiliten como código comercial la actividad del recolector urbano para reconocer la actividad como recolector urbano a cada persona que hoy en día está cirugiando. Y para que no puedan pasar accidentes o cosas, ellos tengan un código de reconocimiento, como cualquier remisero, como cualquier comerciante, como cualquier otra actividad comercial que se realice en la localidad. La ley 13.055 que se aprobó en el 2008, Arroyo Seco se adhirió en el 2017, o sea que ya hace dos años que están en la parte legal hecha como para que los compañeros sean reconocidos. Lo cual es, el consejo me dice que tiene un año más para poder tratar la ordenanza, y es falso, porque ya pasaron dos años, o sea, ya pasaron su plazo hace mucho, y si ellos no lo hacen, queda todo como está hoy en día, todo en la clandestividad, a donde los compañeros son estafados diariamente, no pueden entregar, donde es perseguido, donde se lo acusa de robos, por ser personas que están juntando en una basura, lo mezclan con cualquiera, como pasó el domingo pasado, a donde nos acusaron de haber robado y ningún compañero del grupo fue. Entonces, llegaron detenidos algunos, los liberaron enseguida porque fueron reconocidos como que no, habían sido parte del hecho. Entonces, queremos que se cumpla, queremos que se reconozca, porque habiendo un reconocimiento también hay un censo, y se sabe quiénes son y quiénes no, los que trabajan en la actividad. ¿Cuál es la forma de reconocimiento que ustedes piden? ¿Qué se les pide? La forma de reconocimiento es que el consejo apruebe la actividad con un número de código, como cualquier ordenanza, en cual luego el centro de comercio habilite bajo diferentes términos, o sea, que cumplan con ciertas condiciones, que tengan seguro, que tengan monotributos, que eso depende de ellos, depende de las partes legales de ellos, para que puedan trabajar ellos. O sea, es algo que es como cualquier actividad. Hoy en día ellos quieren tener una mutual y no pueden tenerla porque no tienen una actividad legal. En cambio, un comerciante, por ejemplo, tenemos una panadera enfrente, el panadero tiene una actividad en cual puede ir a sacar un crédito, en cual puede ir a hacer su trámite administrativo. Ellos hoy en día en Arroyo Seco no se puede, sin nación, a nivel nacional se puede, como un atributo social se le entrega por ser recolectores sociales, en cual ellos pueden acceder a motos, pueden acceder a créditos, a comprarse su camioneta, pueden acceder a un montón de cosas que el municipio no tendría que hacer como ellos dicen en la ordenanza de traición a sangre. Ellos dicen que tienen que dar cosas para que saquen en caballo. Nosotros decimos que ellos con su actividad pueden hacerlo. Ahora, si le hacemos el seguimiento y le hacemos las capacitaciones, como tienen que ser, ellos son altamente administrativos para poder llevar una actividad adelante como cualquier cooperativa o cualquier actividad económica, como el que hace parquizado, como el que hace cualquier actividad, ellos tienen que tener un código. Ese código, esa ordenanza es lo que nosotros pedimos, el reconocimiento. No parece tan complicado, ¿no? En otras localidades, cuando el consejo quiere laburar, labura y lo hace. Y además, San Nicolás nunca prohibió la traición a sangre y hoy usted recorre y no hay ninguna traición a sangre cargando cartón. Hoy están todos con su camioneta. Porque ellos pueden acceder, es como ustedes, periodistas. Ustedes como periodistas tienen un código que lo reconoce. Entonces, ustedes quieren ser periodistas, hacen su trámite y ejercen la actividad independiente. ¿O me equivoco? Bueno, entonces, lo mismo de esta actividad. O sea, es una actividad comercial. Que hoy en día, adentro de Arroyo Seco, con las 38 personas que están trabajando, está ingresando casi 1.700.000 pesos gracias al material recuperado. Que es plata que ingresa a los comercios luego, porque es el consumo interno que se está trayendo dinero de afuera. Porque si vamos a lo que se cosa, hoy estamos reciclando 164 toneladas de basura. Entonces, son 164.000 kilos de basura que se está reciclando. Entre cartón, chatarra, cobre. Me dicen la cocina, la cocina es chatarra, o sea, es lata. Pero eso es plata que ingresa. Ingresa a la localidad, porque ingresa a través de un vecino, como un panadero, o como cualquier otra actividad, que después el panadero tiene que comprar la harina a la lado de afuera. Ahora, ellos hacen al revés. Ellos le venden a la lado de afuera para que ingrese plata a la localidad. Entonces, lo que estamos pidiendo es, dentro de la ley 13.055, la basura cero, es que no haya más basura. Que Agirzu no reciba la basura reciclable. Que no entierren más la basura reciclable para poder generar más ingresos a los compañeros. Pero, es una actividad que en Arroyo Seco, por la producción que tiene, tranquilamente podrían estar trabajando 60 familias. ¿Van a estar mucho tiempo aquí, cortando lo que es el centro? Y hasta que no atiendan. Además, ahora estamos pidiendo que nos traigan la olla, así hacemos la olla popular, porque los vecinos no comieron. Entonces, pensamos que no iban a atender antes, pero bueno. Vamos a prender fuego y hacemos la olla popular. ¿No será demasiado? Y, ya sé cuánto que hicimos la otra marcha y estamos esperando respuesta hasta ahora. ¿No será demasiado? Siempre nos cruzamos en toda la cosa y estoy esperando respuesta. O sea, al Consejo vengo todos los días que hay sesión, he venido. Cuando he podido, obvio, por mi actividad personal. Pero lo que estoy pidiendo es algo que ellos lo están demorando ya más de 6 meses, cuando ellos tienen una ley hace 2 años. Muchas gracias. No, de nada. Saquen todo, eh. Ahí nos lo tiran, señor. En la población no actuamos, jefe. Primero no me grite. Primero no me grite. Primero no me grite. Yo a su bloque vine siempre a golpear la puerta y usted no me atendió nunca. Y además no lo va a... No me grite, no me grite nunca. Señor, no, pero no me grite con todo. Tranquilo, por favor, tranquilo. Bueno, si no quiere... Muchachos. No, tranquilo. No trabaja ni abajo, presión ni sin. Salamos la puerta, estemos lo que decimos, vamos a poner atrás. Ni abajo ni sin presión ni trabaja. Por ti, yo no trabajo. La verdad que no corresponde, primero porque es un funcionario público, lo que está pasando ahí afuera, no estamos violando ningún tipo de ley, está dentro de los marcos constitucionales, estamos ejerciéndole el derecho a la protesta social y lo que hace este señor en no habilitar ni el diálogo ni el debate, es una provocación y es una falta de respeto, porque él está acá trabajando y cobra un sueldo por eso. Entonces, me parece que este tipo de... He venido al consejo más de una vez y este señor no me atendió. Ni bajo presión, ni sin presión, no atiende, listo. Bueno, esa historia de la no presión, digamos, algo menos... Vamos a hacerlo, vamos, perdón, presidente. No, perdón, perdón. Vamos a comienzos de reunión. Bien. Y vamos a un punto, vamos a dormir al bosque. Vamos a lo fundamental de todo esto. Se le dio la zona, se le vamos hablando, que la gente puede circular la zona fuera. Bien, bueno, ahorita. Ahora sí, ahora sí. ¿Ustedes tenían pedido un... Sí, vosotros, nosotros, lo que venimos acá básicamente es a... De alguna manera reclamar el tratamiento de esa ordenanza que fue presentada. Nosotros, de hecho, le hicimos algunas modificaciones. Yo se la mandé a los concejales, a los que tengo el número, se la envié. El espíritu, digamos, es la misma. No más había algunas cuestiones que consideramos pertinentes agregar. Y viene un poco de la mano, ¿no?, con la... Un poco las excusas, ¿no?, que pone el Ejecutivo Municipal, en el cual dice que no puede avanzar en algunos puntos sin no estar el Consejo Deliberante, digamos, aprobando los pasos a seguir. Nosotros, esa ordenanza está básicamente marcada, si usted la lee, bastante breve. Está enmarcada dentro de lo que es la ley 13.055, que es una ley provincial, que es la ley provincial de basura cero. Es simplemente, digamos, una ratificación por parte del Consejo Deliberante, para que obviamente después se diluya, ¿no?, ese tipo de... Nosotros vemos que son excusas institucionales, porque en realidad se podría, digamos, avanzar en el reconocimiento de los recicladores sin esa ordenanza, pero sí nosotros entendemos que tiene que haber una postura clara, ¿no?, y es lo que venimos a buscar acá, saber qué opina cada uno de los espacios, porque acá hay dos ejes sobre el cual, digamos, está basada esta ordenanza. Una tiene que ver con la realidad de los trabajadores del reciclado, ¿no?, que siguen trabajando sin ningún derecho. De hecho, tuvimos problemas con algunos de los compañeros al no estar identificados y demás, y que entendemos que también acá hay como una ola de inseguridad en la ciudad, y eso dificulta aún más el trabajo de nuestros compañeros, porque en vez de ver a un trabajador con una pechera, con guante o con credencial, ven a un marginal o a un posible delincuente, ya hemos tenido problemas, y otra cosa muy importante, digamos, es la problemática ambiental que tiene la ciudad. Acá hay un basural a cielo abierto, digo, los basurales a cielo abierto están prohibidos. Entonces, sobre esa base, que sabemos, somos conscientes que se siguen enterrando un montón de materiales que podrían ser recuperados y revalorizados por los recicladores, en este marco que tiene bastante desidia, no se está avanzando en fortalecer el trabajo de los recicladores y al mismo tiempo se sigue haciendo un tratamiento de residuos que es costoso para la ciudad y que además, en términos ambientales, es muy dañino. Entonces, me parece que acá, y eso celebro un poco por ahí que estén los medios de comunicación, de saber qué piensa cada uno de ustedes al respecto, porque lo que se está planteando es por demás de razonable y si hay objeciones, nosotros queremos saber cuáles son y principalmente, digo, y en esto obviamente insisto, la importancia de que estén los medios, que esta discusión, estos debates se den de cara a la sociedad, porque si no queda una cosa en la cual, un poco lo decía, digo, se pone el eje sobre, bueno, se interrumpió el tránsito, no, hay un caballo y no se, no se, digamos, se empiezan a analizar y a tratar las cuestiones de fondo que venimos planteando desde el primer momento, desde el primer momento. Y eso un poco, digamos, lo que venimos a pedirles a ustedes, digamos, es esa opinión y qué van a hacer al respecto sobre lo que nosotros planteamos. Primero, principal, la ordenanza de la ley 13.055, en la cual ustedes se adhieren como ordenanza en el 2017 a través del consorcio, en la cual dice que tienen que reconocer al trabajador y tienen que hacer la mayor cantidad de política posible de emprendimiento para que la actividad llegue la menor cantidad de basura a Girsu, en la cual eso ni siquiera el intendente sabía porque dijo que tenía que mandar todo a Girsu. Y le digo, no, Girsu, la ley dice bien claro que a Girsu tiene que llegar cada vez menos basura. Ahora, para que eso llegue, tienen que reconocer la actividad de los recolectores para que los recolectores puedan reciclar. ¿Por qué? Porque como una panadería se les pide una habilitación, el recolector también tiene que tener una habilitación. Entonces, es simple, es una actividad comercial, en la cual ya se lo hemos explicado en la reunión que ustedes han participado, luego de la marcha, junto con el intendente, no participaban juntos, pero participaron en otra reunión. Ahora, los demás concejales no quisieron recibir, no quieren hablar el tema, no les importa el medio ambiente, es problema de los demás. Ahora, nosotros lo que pedimos es, ustedes ya tienen la ley, ya están adheridos a la ley. O sea, en 2017, hace dos años, a diferencia de como me dijo él, que tiene un año más para trabajar la ordenanza nuestra, nosotros la ley, ustedes ya pasaron dos años. Entonces, respetemos en cumplimiento hacia la ley. Porque si seguimos así, ellos siguen perdiendo plata, ustedes siguen perdiendo posibilidad de mejorar la calidad del medio ambiente, porque siguen contaminando, siguen haciendo fosas, siguen haciendo trabajo, que no tienen que hacer. Ahora, Girsu lo dice bien claro, ustedes tienen que mandar lo que es domiciliario, lo que no se puede reciclar. O sea, si se puede reciclar ramas, orgánico, y hacer compost, la ley te lo aclara bien claro que eso tendría que ser. Tienen que aprobar esos proyectos para que eso se pueda llevar a cabo. Estamos hablando de una ley provincial del 2008. No sé si le queda una duda. En este contexto, tocaste varios temas, medio ambiente, la cuestión social, la cuestión del reconocimiento de derechos. Vamos, con respecto al medio, a ver, primer tema, que me parece que tiene que ver con el fondo. El Consejo, con el municipio, con el Ejecutivo, hablar de este tema no nos hemos reunido todavía, porque tampoco nos ha convocado la municipalidad. Primer tema. Pero, disculpame, pero... Yo te escuché, pero... Yo no, pero... Pero lo que pasa es que nos entregaron una carta con un pedido de expresión. Yo te dejé hablar. También, también. Perfecto. Primer tema. Eso, porque si... La gente viene a decir, eso no quita, que como Consejo, como cuerpo colegiado, el tema no lo hemos estudiado, o no lo hemos estudiado en profundidad. Lo empezamos a ver, pero no hemos tomado ninguna decisión. Por lo menos, el cuerpo no ha hecho... No hace pedido sobre nada. Ya lo venimos viendo. Hay varios temas. Con respecto al medio ambiente, y ahora retomo. Lo que plantea es cierto. El Ejecutivo, hemos tenido ya desde comienzos de año, más allá de antes de la aparición de ustedes, concretamente, qué hacer con la basura, porque no se podía continuar. Es un interés que tiene. Te puedo asegurar el Ejecutivo, porque no ha venido, lo ha planteado. Así que, en ese sentido, la municipalidad, a lo mejor, no en los tiempos que ustedes quisieran, o que quisiera a lo mejor toda la sociedad, pero, mal que mal, se está ocupando, o por lo menos lo está hablando, con nosotros el tema, y está planteando algunas opciones. Eso te lo puedo asegurar, porque lo han hablado concretamente conmigo y con todo el pueblo. Con respecto a la cuestión social, en realidad, hoy tenemos un contexto de hambre, hoy tenemos un contexto muy complejo, se ve todos los días, no te lo voy a negar. También creo que eso a partir del 10 de diciembre se termina, o se empieza a remontar, se va a dar vuelta una situación. Yo soy del bloque de Unidad Ciudadana, soy un convencido de esto. Creo que, ustedes sé que no hacen política por el mail, pero esto se va a revertir por un cambio, porque el electorado se pronunció en un sentido distinto, y esto a partir del 10 de diciembre va a empezar a cambiar, y a lo mejor hoy, que son trabajadores informales, recolectando residuos, de día a mañana terminen todos empleados, a lo mejor en una empresa con trabajo digno, reconocido con todo su derecho, a lo mejor no alguno quiera seguir la recolección de residuos, no lo sé, pero seguramente esta situación se va a revertir, yo estoy convencido de eso. Y con respecto a la ordenanza, a mí en particular, y antes voy a dar mi opinión sobre la ordenanza, a mí hay puntos de la ordenanza que lo he consultado, hoy el municipio no estaría, por ejemplo, en cumplir, o sea, sancionar algo, para que después no se cumpla, no tiene mucho sentido. No te voy a mentir, no siento que te tenga que mentir, prefiero decirte lo que pienso. El municipio no está en condiciones de entregarle, ni a ustedes, ni a nadie en la ciudad de Arroyo Seco, una planta de procesamiento de residuos, eso es tener un predio especial, eso hoy no estaría, hoy no se puede cumplir, esta es la realidad. No se puede... No se puede trabajar. No, 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 eso es otra cosa, porque también es cierto que ustedes, a lo mejor ya están, no estoy en... es la primera vez que hablamos con ustedes formalmente, a lo mejor ustedes ya están organizados en cooperativa, o no lo sé, la verdad que no lo sé, habría, me lo podrían incluso comentar ahora, si usted ya tiene informado en la Arroyo Seco, una cooperativa con este tema. Todavía no se ha... No, no, pero digo, ahí... Pero usted ha presentado los papeles... Una cosa es... Lo que usted pregunta es, el grupo ya está arrojado.